marcos a marco en la final pero bueno vamos a esperar no adelantemos porque alvarito morata algo tendrá que decir calentando mucha chulería intentando amedrentar al rival a ver vamos a ver cómo van los porteros marco bien ahí alvarito morata vamos alvarito alvarito bueno bueno esta tranquilidad la velocidad va subiendo claro al principio bueno después ya empiezan ya a salir a medida que van pasando los minutos vale 108.000 están muy igualados muy igualados marco y álvaro va a decidir todo en el segundo nos ha quedado a todas marco están ahí muy igualados cuidado que marco le ha dado la vuelta al partido le ha dado la vuelta al partido yo creo que va a ganar marco va a ganar marco por 25.000 puntos 25.000 es lo que tiene que levantar álvaro morata y algo no lo borata en el Heidermoth en todos los nombres Heidermoth muy latinos ¿no? pudiendo decir cabezazos cabezazos o cabezón claro ¿para qué? ¿para qué se complica en la vida llamándole como no hay que llamar? no a nosotros nos da igual porque con nuestro inglés vamos esperamos en ruso ¿cómo se dice? vascoi 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 vale vascoi vascoi de victoria o de victoria marco es hecho vamos a ver señores que aquí está en juego puesto en la final ahí está marco primero rematando con mucha tranquilidad diéndose en el marcador esto le clasificaría porque también ganó la competición de portería ahí está marco asensio marco marco por detrás álvaro que se va que se va arriba marco que ya ha sumerado esos 25.000 puntos ya se clasificaría ahora marco para álvaro para la final ahora estaría clasificado álvaro morata vamos a ver ahora en los remates de cabeza marco parece que se quiere recuperar marco que le da la vuelta al partido en el último momento quedan cinco segundos marco asensio que le está dando la vuelta al partido 193 y se va a clasificar marco asensio marco asensio sí se va a clasificar marco asensio por tanto duelo de marcos de marcos mañana tendremos la gran final recuerden marcos y oriente contra marco asensio dos de los que salían como grandes favoritos para en la competición y finalmente clasificados marco y oriente y marco asensio se nota que los dos practica mucho en casa volvemos mañana volvemos a la gran final yo no me la perdería aquí va a ver leña de principio a final habría que llamar antes de despedir a marco a no mañana mejor a marcos y oriente le hay que preguntar si durmió en el sofá ah mira esto sería en la caseta del perro que sería peor no hay que decir que tal como fue igual se ha ido a la caseta del perro igual a la caseta del perro es muy grande o es pequeña bueno mañana volvemos hasta mañana que sean buenos bueno pues cuidado que aquí puedo haber sido un caso vamos a ver es que hay gente que ha escrito que dice pero como rapera paddy es que hemos empezado el primer partido si la rapera paddy como el papaddy de estados unidos el rapero el famoso rapero claro ya le hemos puesto el sobrenombre de la rapera paddy el rapero si el sobrenombre de la rapera paddy pero realmente ya lo que es una influencer no se dice empresaria influencer empresaria y además pareja de marcos o marcos pareja de paddy si a ver cuidado cuidado esto o marcos pareja de paddy mejor y claro ahora ya la gente entenderá por qué paddy ha dado la sorpresa contra borja iglesias y yo también en octavos de final que se enfrentó a que yo lo vea a mary van dolgen pues claro ahora se entiende se entiende porque claro marcos y pardy ha practicado mucho ha practicado mucho ha practicado mucho ha practicado vale pues nada pues vamos a si vamos a ver el o sea eso cuidado que se puede provocar casi familiar cuidado que esto puede provocar tensión en la familia hombre bueno confío que no bueno no sé igual duerme en el sofá a ver marcos ahí estamos o paddy claro depende de quien gane a ver exactamente vamos ahí marcos bueno van igualados bien bien no no pero paddy paddy mucha práctica eh cuidado paddy o sea ahora ahí está bien 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 metiendo puños no no sigue por delante todo el partido marquitos no te queremos decir nada dormirás en cama la que puede que duerma en el sofá es paddy bueno ahora le ha dado la vuelta al partido marcos se está yendo se está yendo bien bien se está moviendo mucho se está moviendo mucho está llegando menos ahora paddy pero paddy se ha puesto por delante le ha dado la vuelta al marcador le está sacando ya casi 15.000 puntos 15.000 están subiendo las diferencias y le ha ganado paddy cuidado que paddy paddy ha ganado por 21.000 puntos que sí bueno pues ahí estamos venga paddy marcos en juego quien duerme en el sofá ahora en el sofá ya han rematado bien de momento duerme en el sofá ninguno de los dos porque va muy igualado ahí está paddy bien quien ganó en el primero paddy no paddy ganó en el primero por 20.000 puntos vale bueno pues 14.000 17 sigue igualado esto clasificaría paddy muy igualado los dos están haciendo la casi la misma puntuación impactando los dos en el hexágono ahora se ha estirado marcos llorente porque ha acertado ahí dos puntuaciones altas mira mira ahora 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 está sacando marcos llorente va a ganar va a ganar va a vasallar marcos al sofá sí marcos al sofá te has ganado la clasificación para la final pero tú no tienes en el sofá te va a costar te va a costar esto no sale gratis eso no sale gratis bueno tenemos ya primer finalista primer finalista sí marcos llorente yo dije desde principio yo creo que va a ganar marcos llorente es el que más ha practicado lo más ha practicado exacto pero puede ser la gran sorpresa vamos a ganar dos segundos bueno álvaro morata marco asensio puede haber un duelo marcos marco marco asensio down